Luego de conocer el estado actual en el que se encuentra el cementerio La Resurrección, se logró establecer contacto telefónico con el secretario de Medio Ambiente, quien asegura que se realizará próxima inversión para envellecimiento y adecuación del cementerio. Como secretario de Medio Ambiente, les puedo decir que vamos a adecuarlo, que ya estamos realizando los estudios, los diseños, ya el secretario anterior dejó algo estructurado y desde que yo llegué hemos estado trabajando para llevarlo a punto para contratarlo. Allá en el cementerio actualmente hay un personal de planta de la secretaría que realiza actividades básicas para impedir de que eso se detenore más. Pero son actividades básicas y se requiere hacer algunas inversiones bastante importantes. El secretario además en su pronunciamiento dijo que la morgue también estaría en la inversión que se realizaría al Campo Santo. Esa morgue también estaría en las inversiones que se va a realizar para recuperarla. Desde la secretaría se está estructurando un proyecto para hacer unas inversiones para adecuar la parte física y la parte ambiental del cementerio. Obras de limpieza y mantenimiento se espera que se realicen próximamente en el cementerio La Resurrección, en donde urge un cambio en su entorno que por respeto a sus muertos y a sus familias merece un entorno limpio, organizado y despejado. Aquí los muertos también merecen un espacio digno.